Música 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 Ay, ya no acabemos Hola, Gil Garza A poco Les dije que cada Yunes y jueves me voy a dar la tarea de Estar programando a las 4 de la tarde Subir un video para la información Y para que puedan saber que onda con su Música Música Para mujeres y hombres también es muy importante La única manera de tener Todo eso Unas nalgas Unas nalgas fuertes Unas nalgas En 3 pasos simples Pongan atención Primero Tienen que hacer squats Tienen que hacer sentadillas Mujeres y hombres Si no hacen sentadillas Olvídense de construir unas nalgas Van a terminar con nalgas de tabla O les van a decir el valiente Porque no tienen Miedo Segundo paso Peso muerto Tienen que hacer peso muerto Hay que hacer peso muerto Desarrollas su moral Desarrollas glúteo En los squats Desarrollas este Cuadríceps También trabajas el abdomen Trabajas femoral Trabajas pantorrilla Son ejercicios compuestos Que te hacen gastar muchísima energía Pero te van a sacar unas nalgas del demonio Mujeres Que son este Desplantes Hagan desplantes también Pero hasta abajo no Hagan desplantes Estos 3 ejercicios Son vitales para desarrollar unas buenas piernas Y unas buenas nalgas Enseña las tuyas No quieres tener nalgas de Ninel Así de enorme Bien trabajadas Son 3 pasos Si tu vato Quieres tener nalgas de Hulk O el futbolista de Brasil Me parece que se comió dos salvavidas Al wey Y se lo va a hacer Son 3 pasos sencillos Haz sentadillas Haz peso muerto Y haz descansar Que puedan crecer tu músculo Es importante mantenerlo bajo presión Métanle peso Olvídense de hacer 15 y 20 Váyanse a las 8 Pero todavía no me quiero ir Para crear una hipertrofia muscular Si Para que sus fibras se puedan romper Y puedan crecer Es bien sencillo Si tu dices Oye wey sabes que Es que yo no voy al gym Hay muchas cosas para hacerlo Puedes agarrar un bote de estos de agua Lo abrazas Y haces sentadilla O para hacer desplantes también Para hacer peso muerto O sea Hay muchas cosas que puedes utilizar Tienes que poner lastres Tienes que poner peso Si Para poder desarrollar Y poner al músculo bajo tensión Para que creza Ve a las 6 O a las 8 repeticiones Que las últimas 2 Te cueste mucho trabajo Y vas a ver las ganancias Que vas a tener Asegurándote también Que tengas suficientes carbohidratos ¿Como dijo? Suficientes carbohidratos Suficientes chingados Suficientes proteínas Y suficientes grasas Esenciales Otra cosa Por ahí disculpen el bronceado Que vengo manejando Por ahí trabajé Trabajé Vos a ver Es un proyecto Trabajé en la tarde Y me puse un bronceado Acá Onda que te gustó Ando taxista Con el brazo de afuera Platícame Que quieres que hable En el siguiente video Del lunes Que voy a promocionar Y... Espero que te guste esto Suscríbete al canal Y dale like Un abrazo Un abrazo de